¿Qué es lo que se ha convertido en la vida? Benjamín Vicuña habló sobre su ruptura con Pampita, fue horrible… Carolina Ardoa y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante 10 años y atravesaron de todo, un complicado comienzo en medio de la ruptura de la modelo con Martín Barrantes, los constantes rumores e infidelidad por parte del actor, la trágica pérdida de su hija Blanca y, por último, una escandalosa traición y separación. En el año 2015, cuando Vicuña trabajaba en la película Lilo Rojo, Pampita lo sorprendió teniendo relaciones con la coprotagonista, la China Suárez. Entre Ivi lo peor que una mujer puede ver et la producción los quiere salvar, no había nadie, solo ellos dos teniéndose. Lo juro por mis hijos, confesó Cano tras la polémica. Por supuesto, la pareja se separó y Benjamín se puso de novio con la joven actriz con quien ahora tiene una bebé llamada Magnolia. Tres años después, el chileno se animó a hablar del final de su matrimonio y de aquel trágico episodio, en una nota exclusiva que le dio a Caras Chile. Fue horrible. Por supuesto que en algunas cosas me equivoqué, y otras fueron muy injustas que generaron mucho dolor y miseria, explicó Benja. Y siguió, no existe un estado de aprendizaje, hay cosas que vas entendiendo desde el cuerpo, casi miles de a poco. Hoy ya sé lo que no quiero y entendí que hay situaciones que no puedo cambiar y otras que escapan de mi control y responsabilidad. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Cada persona tiene una historia, con la diferencia que la mía se hizo pública, lo que me avergüenza y molesta. Al parecer es parte del paquete. Intento preservar lo que se pueda y otras escapan de mis manos. ¿Qué es lo que no puedo cambiar? ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Ante la pregunta del periodista sobre qué errores asume en aquella difícil historia, el intérprete respondió, que en la vida puedes hacer muy feliz a otro y también hacer daño que te dañen. Lo importante es distinguir, darte cuenta, establecer criterios y aprender de eso. 6. Todos nos equivocamos. Fue un periodo complicado Ed. 5. 5. Finalmente, habló sobre las consecuencias de haber cometido aquella instrucción. infidelidad y de ser caracterizado como un hombre mujeriego. De lo que se dijo no iba a salir a cuestionar ni a defenderme porque eran temas sensibles y delicados. Esperé que las cosas decantaran. Me importa la opinión de mis hijos y punto. Las versiones que se dijeron ya están, no me puedo hacer cargo, son parte de los mitos urbanos. Me separé como cualquiera, con el dolor y la frustración que significa, añadiendo esos ingredientes externos. Me concentré en transitar en eso ed mirando hacia atrás, los dolores no se restan, se acumulan. Se murió mi hija, a los dos años me separé. Sin embargo, el ser humano tiene la maravillosa posibilidad de la resiliencia, de un renacer. Hoy me hago cargo de todo lo bueno y lo malo, tengo una familia maravillosa que es clave, una mujer increíble, alegre, sana, a quien me unen muchas cosas, cerró. Carolina Ardoin y Benjamín de Cunha estuvieron juntos durante 10 años y atravesaron de todo, un complicado comienzo en medio de la ruptura de la modelo con Martín Barrantes, los constantes rumores de infidelidad por parte del actor, la trágica pérdida de su hija blanca y, por último, una escandalosa traición y separación. En el año 2015, cuando Vicuña trabajaba en la película Lilo Rojo, Pampita lo sorprendió teniendo relaciones con la coprotagonista, la China Suárez. Entre y vi lo peor que una mujer puede ver et la producción los quiere salvar, no había nadie, solo ellos dos teniéndose. Lo juro por mis hijos, confesó Cano tras la polémica. Por supuesto, la pareja se separó y Benjamín se puso de novio con la joven actriz con quien ahora tiene una bebé llamada Magnolia. Tres años después, el chileno se animó a hablar del final de su matrimonio y de aquel trágico episodio, en una nota exclusiva que le dio a Caras Chile. Fue horrible. Por supuesto que en algunas cosas me equivoqué, y otras fueron muy injustas que generaron mucho dolor y miseria, explicó Benjamín. Y siguió, no existe un estado de aprendizaje, hay cosas que vas entendiendo desde el cuerpo, que asimiles de a poco. Hoy ya sé lo que no quiero y entendí que hay situaciones que no puedo cambiar y otras que escapan de mi control y responsabilidad. ¿Qué es lo que no quiero y 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 no quiero. Cada persona tiene una historia, con la diferencia que la mía se hizo pública, lo que me avergüenza y molesta. Al parecer es parte del paquete. Intento preservar lo que se pueda y otras escapan de mis manos. Lo importante es distinguir, darte cuenta, establecer criterios y aprender de eso. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Fue un periodo complicado Ed. Finalmente, habló sobre las consecuencias de haber cometido aquella infidelidad y de ser caracterizado como un hombre mujeriego. de lo que se dijo no iba a salir a cuestionar ni a defenderme porque eran temas sensibles y delicados. . Esperé que las cosas decantaran. . Me importa la opinión de mis hijos y punto. . Las versiones que se dijeron ya están, no me puedo hacer cargo, son parte de los mitos urbanos. . Me separé como cualquiera, con el dolor y la frustración que significa, añadiendo esos ingredientes externos. . . Me concentré en transitar en eso Ed mirando hacia atrás, los dolores no se restan, se acumulan. . Se murió mi hija, a los dos años me separé. . . Sin embargo, el ser humano tiene la maravillosa posibilidad de la resiliencia, de un renacer. . . Hoy me hago cargo de todo lo bueno y lo malo, tengo una familia maravillosa que es clave, una mujer increíble, alegre, sana, a quien me unen muchas cosas, cerró. . . Carolina Ardoain y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante diez años y atravesaron de todo, un complicado comienzo en medio de la ruptura de la modelo con Martín Barrantes, los constantes rumores de infidelidad por parte del actor, la trágica pérdida de su hija Blanca y, por último, una escandalosa traición y separación. . . . En el año 2015, cuando Vicuña trabajaba en la película El hilo rojo, Pampita lo sorprendió teniendo relaciones con la coprotagonista, la China Suárez. . Entre y vi lo peor que una mujer puede ver et la producción los quiere salvar, no había nadie, solo ellos dos temiéndose. . 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